En la segunda etapa, Perú salió con la clara intención de descontar. Se fue arriba en forma desordenada, y esto le dio frutos. En el minuto 78, cuando Roberto Palacios recogió un despeje y derrotó a Sergio Boicochea. Pese al esfuerzo de los peruanos, Argentina se quedó con la victoria.